Hola, Dios les bendiga mis queridos hermanos, como siempre les saluda J. H. de la Cruz. Bienvenido nuevamente a nuestro canal. Y que bendición el compartir promesas bíblicas para cada uno de ustedes. El versículo para hoy lo encontramos en Romanos 8.28. Nos dice la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Todas las cosas, en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad, en medio del dolor, del sufrimiento, absolutamente todo nos ayuda para bien. Mis hermanos, recordemos que lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter y el carácter se forma a través de las pruebas. Porque es en medio de la enfermedad, es en medio de la dificultad donde verdaderamente buscamos a Dios y nuestra fe, nuestra fe crece. Y lo más importante, como lo dice el versículo, todo nos ayuda a bien. Si verdaderamente nosotros amamos a Dios, si verdaderamente nosotros somos verdaderos hijos de Dios. Hermanos, amigos, confiemos, vivamos para Dios. Porque Dios tiene cosas grandes para ti y para mí. Si nosotros vivimos y amamos constantemente a Dios. Bendiciones y recuerda, recuerda suscribirse. Recuerda dar like si te gusta el video. Compártelo con los demás. Déjanos tu nombre en los comentarios para estar orando por ti. Gracias y nunca nos olvidemos de Dios. Porque Él viene pronto. Chao, chao. Chao, chao.